¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo y Sasuke, espero que estén teniendo un día bastante, bastante bueno, pero no tan bueno como este super glitch. Así que les voy a enseñar cómo tener XP infinita antes de que lo narfen. Aprovechenlo porque es una locura. Miren en mi papá cuántos venimos a hacer este glitch, así que vamos con el clintón. Bueno amigos, para hacer este glitch es lo más sencillo del mundo. Cada vez que aterrizamos en una zona, que es esta montaña a la izquierda de Campo Kalinje, nos van a dar 8000 puntos de XP. Así es, tenemos que venir, caer aquí y una vez que caemos aquí, pisar esto. Una vez que pisamos, ahí está abajo, ubicación con nombre descubierta, 8000 puntos de XP, como ven. Miren a las cuantas personas hay aquí. Una locura, es exactamente aquí donde tenemos que caer. Así que, como vieron, 8000 de XP. Vamos a otra partida para que lo sigan viendo. Bueno amigos, partida número 2. Y como ven en el minimapa, miren cuántos venimos otra vez a hacer el glitch. Hay de todo, iba a estar super construido ahí. El chiste es llegar, invadir y con solo tocar la bolita donde se hace la prueba de tiro, nos van a dar la XP. Entonces ahí estamos bajando, todos aquí construyendo como locos. Venimos de este lado. Vamos a romper todo. Miren, ahí está, 8000 puntos de XP por la ubicación. Perfecto, nada más tenemos que venir y pisar esta bolita con eso. Vamos a estar muy cerca de aquí. Ubicación exacta, aquí hay una mapa. Es más, para que vean, vamos por una tercera partida para que vean como nos dan a estos 24000 puntos de XP en cuestión de menos de 2 minutos de video. Tercer partida amigos. Vamos por esos 24000 puntos de XP que ya nos hacen falta. Porque sí, tenemos que aprovechar el bug, sacarle el máximo de XP posible. Venimos acá, de otra vez. Vamos a estar caminando por acá. A ver amigos, dame mis 8000 de XP. Ahí está, ubicación con nombre descubierta. Otros 8000 de XP. Bueno amigos, este glitch está rotísimo. Este bug está rotísimo. Así que, si quieren sacar rápido el nivel 100, les dejo otra vez la ubicación. Aquí está, bastante sencillo. No sé cuánto tiempo se tarda de Fortnite en parcharlo. Y bueno amigos, todos los están aprovechando. Así que amigos, sin más ni menos, este es el video que les dejo el día de hoy. Espero les guste. Y saben que si les gustó, pueden dejar su manita arriba, compartirlo con sus amigos. Aplíquenlo antes de que lo parchen y ya no puedan sacar su XP. Y luego se queden sin llegar a su nivel 300, 200 y cacho, lo que se tenga que llegar. Pero bueno amigos, espero que esto ya les haya gustado. Si me quieren ayudar, pueden utilizar el código SASUQV3 en la tienda. Yo los amo mucho y los veo hasta la próxima en un siguiente video. Chao, bye.